Y tú me lo decías Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Que yo no vuelvo la carita Cuando tú me miras Cuando tú me miras Quiero que me quieras, quiérame Pero quiero que me quieras, quiérame Que si no puedo olvidarte Serás pima mía que tendrá que perdonarme Quiero que me quieras, quiérame Y ahora quiero que me quieras, quiérame Que si no puedo olvidarte Serás pima mía que tendrá que perdonarme Que perdonarme Mientras mi padre me daba consejo Y mi marecita me daba un beso Ay, que buena chirpe Y gitanito puro y vara y mimbre Varga me dio que me quería Y tú me lo decías Todita la noche, pobrecito de mí Y yo me lo creía Ay, pobrecito de mí Y yo me lo creía Y creía Eso es mentira, eso es mentira Eso es mentira, eso es mentira Que yo no muevo la carita Cuando tú me miras Cuando tú me miras Y ahí me miras Ahí me miras Y está Ana Malina Cuando tú me miras Me miras mala, me miras Me miras de buena raza, ay, de buena raza. Quiero que me quieras, quiéreme, pero quiero que me quieras, quiéreme, porque si no puedo olvidarme, será prima mía que tendrá que perdonarme. Quiero que me quieras, quiéreme, pero quiero que me quieras, quiéreme, porque si no puedo olvidarme, será prima mía que tendrá que perdonarme. Que perdonarme, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Que yo no muergo la carita cuando tú me miras, cuando tú me miras, cuando tú me miras.